Acá estoy con Cristian, Sergio y Enzo. ¿Dónde estamos acá? En el Arcomar. Impresionante. La vista es impresionante. Ahí está el Mario. Ahí está el Mario. Y allá está Tuchorrillos, una breve visita a Lima, para recordar viejos tiempos. Allá al fondo está el Cristo, y allá está la cruz, la Virgen María. Impresionante la vista.